Es que la herramienta principal en este negocio se llama actitud. Hay gente que a mí me pregunta, Eduardo, y cuando tú no tenías el cheque, ni tus casas, ni la oficina, ¿cómo es que convencías a la gente? Con actitud. Era mi actitud la que hacía que la gente se metiera. Es mi actitud la que hacía que la gente comprara. Es mi actitud. Ustedes escuchan los cassettes que yo grabé hace 10 años, ¿y saben qué? Van a ver que hablaba casi que igual. En actitud era, ¿qué? El mismo. ¿Verdad? En esos primeros cassettes que yo grabé, que se llaman de mentalidad, que ya los voy a, otra vez, a reeditar, ahí les decía a la gente, ustedes van a ver cómo en este negocio voy a llegar a ganar 200, 300, 400 mil pesos al mes. Ahora, obviamente, eso ya lo rebasé, pero con mucho. Entonces hay gente que, cuando ha escuchado esos cassettes, porque siguen siendo tan válidos hoy como hace 10 años, ¿eh? Miren y me dicen, Eduardo, ¿y cómo sabías tú que esto iba a pasar? ¿Cómo tenías tú la visión de que esto iba a llegar a suceder realmente? O sea, yo sabía lo que yo iba a estar dispuesto a hacer. Yo iba a estar dispuesto a trabajar fines de semana, iba a estar dispuesto a ir de ciudad en ciudad, iba a estar dispuesto a hablar con toda la gente que tuviera que hablar para lograrlo. Y lo logré. Y lo logré. Ahora, cada año, cuando empiezo el año, me paro frente a todo el grupo de hermanos y les digo, prepárense, porque ese año vamos a hacer que el negocio se duplique una vez más. Vean en cuánto está su cheque, porque va a estar, ¿qué? Al doble. Vájense que, ¿a poco va a ser así? Sí, por lo que vamos a hacer. Porque tú tienes dos opciones. Ir con la teoría de los dedos cruzados, empezar el año y decir, ay, Dios mío, espero que me vaya lo mejor posible. ¿Verdad? O gente que dice, que sea lo que Dios quiera. Y Dios siempre quiere, ¿no? La otra es decir, ¿qué? Voy a hacer esto, 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 otro, y cuando termine el año debo tener esto, 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 otro, y si no, por lo menos voy a estar, ¿qué? Muy cerca. Esa es la clave. Vas planeando por día, y al mismo tiempo ya planeaste por semana, y ya planeaste por mes, y ya planeaste por año. ¿Es lo que tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer? Empezando el mes. ¿Qué vas a hacer empezando la semana? ¿No creen ustedes que yo debería saber qué voy a hacer hoy, antes de empezar el seminario? ¿Qué voy a hacer? ¿El sábado qué voy a hacer? ¿El lunes dónde voy a estar? ¿El martes dónde voy a estar? ¿El miércoles qué voy a estar haciendo? ¿El jueves qué voy a estar haciendo? ¿No creen que ustedes que yo debo saber qué voy a hacer todos los días de este año? Ahorita ya sé qué voy a hacer hasta la mitad del próximo año, más o menos. ¿Qué voy a hacer? Ustedes deben de llevar su vida así. Todo bajo control. ¿Hasta qué voy a comer, no? Una de las casas simplemente no dice, bueno, algo se comerá hoy. Ya de una vez decide, ¿no? Desde que va al supermercado. ¿Qué se va a comer? Así es la vida. Entonces ustedes tienen que llevar su vida así si quieren tener éxito. Nada de que déjalo a lo espontáneo. No funciona. No funciona. ¡Ah! Agarra la carretera. A ver dónde llegamos. No funciona. Tiene que ser, ¿qué? Programado. Planeado. ¿Verdad? Porque así es la naturaleza. Así es como hace las cosas Dios. Te levantas en la mañana, pones, ¿qué? Tu woman o tu grabadora. Play. Escucharlo. Va a mejorar tu actitud. Número dos. Te mantiene el positivo. En ese mar de negatividad. No esperes que la gente cuando sepa que tú vas a hacer algo sobresaliente te diga, ¡Órale, sí, te apoyamos! La mayoría te va a decir, ¡Ah! Te lavaron el cerebro, hijo. Eso no va a funcionar. ¿Verdad? Te mantiene el positivo. Te ayudan a comprender mejor lo que no has comprendido porque la repetición te ayuda ¿qué? A comprender. A comprender. Todo el tiempo. ¿Verdad? Si ustedes pudieran estar repasando esto todo el tiempo. Hay gente a la que les decía antes. Si ustedes se juntaran conmigo todos los días, serían millonarios. Nada más por la inyección que yo les puedo dar de positivismo e entusiasmo todos los días. ¿Verdad? Entonces no me pueden tener en persona todos los días, pero sí pueden tener ¿qué? Los cassettes. ¿Verdad? Aseguras tu éxito. Zig Ziglar en su libro dice que los nuevos millonarios han usado esta herramienta por fuerza. Él dice que se hizo un estudio en Los Ángeles, California, que tiene un tráfico similar al que tenemos aquí, incluso un poquito menos pesado. Hicieron un estudio que si tú en todo el tiempo nada más que pasas en tu auto, trajeras un cassette, podrías en tres años y medio echarte un curso universitario. En tres años y medio. Nada más con el tiempo que pasas ¿dónde? En el auto. Entonces la clave es esta. Cuando estás sentado, estás ¿qué? Leyendo. ¿Verdad? Cuando estás haciendo otras actividades, estás ¿qué? Oyendo tu cassette. Es lo que tienes que hacer. Estás lavándote los dientes, estás ¿qué? Oyendo tu cassette. ¿Verdad? Yo antes incluso estaba en la regadera y afuera ponía la grabadora a super volumen. ¿No? Oyendo mi cassette. Incluso aunque aparentemente a veces no le estés dando toda la atención, de todos modos tu subconsciente lo está ¿qué? Captando. Porque el subconsciente es como el automático. No sé cuántos de ustedes aquí sepan manejar autos. ¿Ok? Llega el momento en el que ya no tienes que pensar. Metí primera, metí segunda, metí tercera, porque ya lo haces ¿qué? De forma automática. Ya lo aprendió tu subconsciente. ¿Y ya? Así tu éxito lo puedes hacer de forma ¿qué? Automática en tu subconsciente. Simple y sencillamente porque ya lo metiste en el subconsciente. Algo que tú haces repetidamente, no solamente te lo aprendes, sino que entras subconsciente y ya actúas como en automático ¿no? Gente que dice ¿y cómo llegué a la casa tú? Venía pensando en otras cosas, pero la otra parte de su cerebro venía ¿qué? Siguiendo la ruta A. Y lo mismo pueden hacer ustedes con el éxito. ¿Cómo llegué aquí? No sé. Simplemente tu subconsciente, las instrucciones que le fuiste metiendo repetidamente, hacen que tú a veces sin darte cuenta, estés haciendo el trabajo como debe ser. Subconsciente. ¿Verdad? Entonces ya dijimos esta. Es tu alimento mental. Tu alimento mental. Zig Ziglar dice que la mayoría de la gente se gasta alrededor de 200 dólares al año en adonarse la cabeza por fuera. Por la gran mayoría no se gasta ni 5 dólares en meter ¿qué? Alimento al cerebro. Increíble. ¿Verdad? Y es el cerebro el que produce las ideas que te van a hacer rico. Luego vienen los libros que enseñan éxito y riqueza. Tienes que leerlos. Hasta que te los aprendas. Yo no sabía esta. Que la riqueza y el éxito son temas de estudio. Yo no sabía eso. No sabía eso. Yo pensaba que era automático. Que era una consecuencia lógica del trabajo. Ya. Que el que más trabaja se hace rico. No es cierto. No es cierto. Tienes que aprender esa parte. Es como. Eso sería tanto como decir. Que el que ya fue a la escuela y le enseñaron a escribir. Ya sabe escribir en máquina. ¿Me estoy explicando? Tienes que aprender mecanografía ¿qué? Aparte. Lo mismo es aquí. Aprendes a trabajar. Pero también tienes que aprender ¿qué? Las bases de la riqueza. Las bases del éxito. Por eso puse ese cassette. Pasos al éxito. ¿Cuáles son los pasos al éxito? ¿Qué es lo que tú tienes que saber para tener éxito? ¿Verdad? Porque hay gente que te va a decir. Sí. Constancia. Consistencia. No sé qué. Echarle muchas ganas. ¿Y eso es todo? Ustedes escuchan esos cassettes. Van a ver que son por lo menos 23, 24 pasos. Que te llevan al éxito. Si los vas haciendo ¿qué? Como debe ser. Porque el éxito no es algo automático. No es cosa de suerte. No es. Ah. Pues Eduardo debe ser que es afortunado. Es suertudo. Entonces por suerte. Tiene éxito. No. Tú no puedes dejar el éxito de tu vida a la suerte. Como el que compra un billete de lotería. A ver si me la saco. ¿Verdad? Siempre que voy al banco allá. Donde tengo mi cuenta. Allá en Tecamachalco. Hay un señor gordito ahí. Que siempre está vendiendo billetes de lotería. Me dice. Siempre que pasa señor. Digo. Yo no juego a eso. Yo tengo otro juego. Yo no juego a eso. ¿Verdad? Entonces. Porque. ¿Cuántos. Si ustedes hicieran cuentas. ¿Cuánta gente se habrá sacado la lotería. En todo lo que va del juego de la lotería. ¿Y saben qué? La mayoría de mis vecinos en Tecamachalco. No están ahí porque sacaron la lotería. Más bien yo creo que la mayoría de los que sacan la lotería. La malgasta. Y no termina viviendo allá. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Le dieron dinero. ¿Pero qué? No había estudiado las bases de la riqueza. Porque solamente es un aspecto. El que te den mucho dinero. O tengas muchos ingresos. Es solo un aspecto. Ahora tienes que saber qué. Cómo conservarlo. A veces es más difícil. Cómo conservarlo. Que cómo ganarlo. Que ya ganarlo es muy difícil. Entonces. ¿Todavía qué? Más difícil. Conservarlo. Saber qué. Cómo invertir. Saber qué. Cómo ahorrar. Todo ese rollo. Son cómo controlar gastos. Son cosas que tú tienes que estudiar. Si quieres sabértelas. El éxito es lo mismo. ¿Cuáles son los pasos? Entonces si ustedes. Quizá nada más pusieran esta partecita en práctica. Si después de ese escenario. Lo único que quisieran. Sería irse a leer estos libros. Ya nada más con eso. Tendrían un impacto. Fenomenal. En su vida. Si nada más. Salían de aquí. A escuchar cassettes. Y a leer libros. Ya nada más con eso. Tendrían qué. Un impacto. Fenomenal. En su vida. Ese es el libro básico. El número uno. Se llama. El hombre más rico de Babilonia. Autor George Clayson. Tienen dos opciones. Buscarlo en las librerías. Zambos. Cualquiera de esas cosas. Si no lo encuentran. Entonces vienen aquí a mi oficina. Ahí también lo tenemos. ¿Verdad? Y no crean que mi negocio es vender libros. Por cierto. Pero antes. Tenía el problema. De que le decía a la gente. Vayan y búscanlo. Y después. Un año más tarde. Me decían. No lo encuentro. No lo encuentro. No. A mí me tomó. Dos años encontrar este. ¿Sí? Dos años me tomó encontrar ese. O sea. Lo escuché en los caseros de Jim Rohn. Y me puse a buscarlo. Ya llegué a pensar que en español no se editaba. Que nada más se hacía en inglés. Hasta que un día lo encontré. Me encontré. Me acordé que un día ya lo había visto. Ya había visto la misma pasta. Una vez. Pero pensé que. Ah. ¿Qué será tú? Y lo hice a un lado. Increíble. ¿Verdad? Entonces. El hombre más rico de Babilonia. Un libro pequeñito. Puedes darle 50 repasos. Entonces ya te queda todo claro. ¿Sí? Siguiente libro importante. Piense y hágase rico. Miren lo que dice ahí. El método más famoso y efectivo para hacer dinero. ¿Qué tal que eso es cierto? ¿Qué tal que es cierto? Y tú no lo has leído. ¿Me explico? Piense y hágase rico. Es lógico, ¿no? Tú compras esta computadora. ¿Qué tienes que hacer primero? ¿Leer qué? El manual. Es lógico. Lógico. Sin embargo, te aventaste a la vida económica sin haber leído qué. El manual. Para la computadora es lógico. Pero para tu vida económica no es lógico. Miren qué interesante. Qué interesante. Y hay libros para todo. Cómo ser mejor papá, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor esposa, cómo cocinar mejor, cómo... ¿Sí o no? Hay libros para todo. Para todo hay instrucciones escritas ya. En este punto de la humanidad. Digo, si estuviéramos aquí apenas en el siglo número uno, ahí sí estaríamos en problema. Todavía nadie habría escrito quizá nada. Nos damos en el siglo veinte. Entonces, ya que casi todo se escribió. Ahora vamos a pasar del papel a lo electrónico, ¿no? Entonces, en unos años todo lo vamos a tener, ¿qué? Electrónico. ¿Verdad? De hecho, hay un libro que leí que se llama El mundo sin papel. ¿Se imaginan cuántas toneladas de papel se necesitan? ¿Verdad? Entonces, todo va a ser, ¿qué? Electrónico. ¿Verdad? Entonces, piensa y hágase rico. ¿Un libro qué? Básico. ¿Qué tienes que hacer? Léalese y ya está un poquito más grueso. Por eso primero les di el más pequeñito. El hombre más rico de Babilonia. Piense y hágase rico. Ojo, primero que piense. ¿Pero cómo vas a pensar si no tienes la información? Necesitas la información para poder pensar. Necesitas la información para poder decidir. Necesitas la información. Primero adquieres la información. ¿Y luego qué? Puedes pensar. Y ahora sí te haces, ¿qué? Rico. Digo si ustedes quieren eso. Pero yo no voy a entender que si ustedes dicen, sí, yo quiero eso, en un mes nos veamos. ¿Y qué pasó? ¿Ya leíste el libro? Pero fíjate que no he podido. Oh. ¿Verdad? Este libro es básico de Zig Ziglar. Nos veremos en la cumbre. Y ojalá así sea que nos veamos en la cumbre, ¿no? Ojalá. Ojalá. ¿Verdad? Nos veremos, ¿qué? En la cumbre. Zig Ziglar. Para los que perdieron el avión a Boston. Es el primer capítulo. ¿Verdad? Los que han perdido el avión a Boston. En otras palabras, los que han perdido, ¿qué? El avión al éxito. Ese es el libro. ¿Verdad? Y es divertido el libro. No es pesado. Empieza poniéndote unos cuadros. Para que tú cuentes los cuadros. A ver cuántos son. Luego te dice, si usted dijo tantos. Seguramente tiene muchos amigos. ¿Verdad? Si dijo tantos, 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 tantos. Hasta que das. Hasta que contestes quizá todos, ¿no? Dale Carnegie. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Especialmente en este negocio. Necesitas, ¿qué? Influir sobre las personas. Ganártelos. Porque primero conquistas al amigo. Después conquistas al cliente. Primero conquistas al amigo. Y después conquistas al distribuidor. Entonces, ojo, es muy importante, ¿qué? Saber cómo ganar gente. Ese es como un negocio de político. Tú tienes que ganar gente. Como si fueras a ganar el voto de ellos. ¿No creen ustedes que tuvimos que ganar a toda esta gente? Ganar a toda esta gente. Entonces, a veces. Ese es mi celular. A ver quién es, ¿no? Entonces, a veces. Pierdes gente por no saber las técnicas. Ahí contesta tú. A ver quién es. Este, por no saber las técnicas básicas de cómo tratar con la gente. ¿Verdad? En este negocio especialmente tú necesitas, ¿qué? Atraer a la gente que esté contigo y que se quede contigo. Tú debes tener una personalidad tal que combine, que le caiga bien a una gran gama de gente. Desde la gente más humilde hasta la gente más encumbrada. Desde la gente menos preparada hasta la gente más preparada. Desde la gente más joven hasta la gente más vieja. ¿Me estoy explicando? Tienes que hacer una personalidad tal. Que quedes bien con todos. Aquí no es, yo ya soy como soy. Y no me importa a quién le guste o no. Aquí no es así. Porque eso te va a costar, ¿qué? Mucho dinero. Aquí no es el yo soy como soy, ya soy así, no. Aquí es, ¿cómo tengo que ser para que toda la gente con la que yo hable, qué? Me la gane. Me la conquiste. ¿Entienden eso? Muy importante. ¿Verdad? Muy importante. Más bien tú tienes que ser aquí como le gustaría a la gente que seas. No es, yo soy así, si quieren aceptarme bien y si no, ni modo. Porque eso te va a costar, ¿qué? Mucho dinero. Entonces, ojo. La gente no te quiere gordo, por ejemplo. ¿Verdad que no? La gente te quiere preparado, por ejemplo. Entonces tienes que estar así. La gente te quiere que te expreses bien. Con una comunicación clara. Entonces tienes que ser, ¿qué? Así. ¿Me explico? La gente no quiere oír que dices un lenguaje grosero. ¿Verdad? O que dices cosas que los ofenden. Entonces la gente necesita, te necesita a ti de cierta forma para que te puedas seguir. Te quiere con éxito. Te ve que no tienes éxito, no te sigue. Entonces la gente te quiere exitoso, con grandes resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú te tienes que competir en ese tipo de gente para poder tener, ¿qué? La organización que buscas. Entonces es muy importante. Y eso te lo enseña, ¿qué? Hay técnicas de cómo conquistarte a la gente inmediatamente. ¿Verdad? Muy importante eso. Quizás las dos técnicas fundamentales son estas. Muestra a la gente amor. ¿Amor? ¿Amor? Claro que la gente no dice amor porque es una palabra que tiene mucho peso. Entonces la gente dice, muestras de interés, muestras de aceptación, muestras de afecto. Ese interés, aceptación, afecto y algunas otras cosas son sinónimos de amor. La gente no va a decir, es que te amo, ¿no? Es que me interesa. Me cae bien. ¿Verdad? Es una persona interesante. No va a decir, es que a mí me gusta estar con él o con ella porque eso ya crea ideas en otra situación, ¿no? Entonces la gente dice, no, es que es muy agradable. ¿Verdad? No va a decir, es que me gusta porque ¿cómo que te gusta tú? Ya no vamos al seminario, ¿no? ¿Sí o no? Es así. Entonces, tú tienes que hacer ese tipo de gente, se llama carisma. ¿Que le gusta a qué? A todos. Muy importante aquí, en este negocio, convertirte en ese tipo de persona. ¿Sí? Que tiene ángel. ¿Verdad? Entonces, eso, hay gente que dice, se nace con eso. Sí, es cierto. Pero tú puedes tener ciertas técnicas para hacerle, hacerte quedar bien con todos. Con todos. Por eso, esas técnicas te hacen emanar eso, ¿no? Y aquí vienen, en este libro, ¿qué? Todo ese tipo de técnicas. ¿Verdad? Entonces, tienen que leerlo. Entonces, número uno, mostrarle a la gente, ¿qué? Amor. ¿Verdad? Y número dos, halagar el ego de las personas. Es lo que tú necesitas. Y con eso te los conquistas. Con eso te los conquistas. ¿Me explico? Mostrarles amor, afecto, un buen apretón de manos. Dale a cada quien su atención. ¿Verdad? No el que, hola, ¿cómo estás? ¿No? O el típico, ¿no? De que nada más de dedito, ¿no? Hola. Sobre todo aquí, en nuestra cultura, sobre todo las mujeres, ¿no? Tú la vas a saludar y te haces así, ¿no? Casi no lo quiero tocar. Así no te lo vas a conquistar. Abrazos así, ¿no? Ya, como diciendo, ya apúrate, ¿no? ¿Han visto esos abrazos? O nomás de así, ¿no? Laterales, ¿no? Hola. Un líder no abraza, ¿sí? Un líder cómo abraza. Es un abrazo, ¿qué? Completo. Él. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tomas en cuenta esos detalles y dejas un efecto diferente en la persona? Ah, caray. Sí. Sí. Sobre todo, entre más importante seas, más se fija la gente que tanta aceptación le das. Tampoco hay que exagerar, ¿no? Que hay gente que te agarra así y aquel ya suelta bien. Tampoco, pero es que un buen, ¿qué? Apretón. Un buen abrazo. Lo miras a los ojos. Hola, ¿cómo estás? Ya. Le diste su atención. Tres segundos. Suficiente. Para que diga que él mira. Wow, qué interesante. Qué increíble. ¿Es así? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Ta, ta, ta. Te interesaste por él. Ya está. Qué bien se ve usted hoy. Sí está bajando de peso, ¿eh? Increíble. Porque a todo mundo, ahí sí, a todo el mundo le gusta, ¿qué? Que le halaguen. Oiga, qué bien vestido viene usted hoy. Oiga, qué bien se ve. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso le gusta desde el hombre más humilde hasta el más encumbrado. O sea, no digan. Él ya ha recibido mucho reconocimiento, ya no necesita más. Es algo de lo que la gente nunca se va a llenar. Nunca se va a llenar. Va a querer más y más y más y más. Entre más le des, mejor. Más gente vas a tener, ¿qué? Contigo. La gente busca ese reconocimiento. Eso es halaga al ego. ¿Verdad? Entonces ustedes tienen que hacer esas técnicas aquí. ¿Verdad? Evitar esos conflictos de personalidad. Es muy importante. Tienes que, ¿qué? Que aprender las técnicas ahí. ¿Verdad? Ahí van a aprender de que no le dices a nadie nunca. Usted está equivocado. Es que usted está mal. Es que usted no sabe. Jamás dices eso. Porque entonces creas un conflicto. ¿Verdad? Entonces los cuatro libros. ¿Quién los va a leer? ¿Quién los va a leer? Pretendo. Estos son los cuatro. Estos son los cuatro. ¿Ok? Estos son los cuatro. Bien. Cada mes, Herbalife hace un seminario corporativo de dos días. ¿Verdad? Este mes va a ser el próximo fin de semana, precisamente. Viene mi amigo Paco Pérez. El primer empleado de Herbalife. El primer empleado de Mark Hughes. ¿Verdad? Paco Pérez va a estar. ¿Dónde va a ser? En María Isabel Sheraton. Aquí a la vuelta. No se lo pueden perder. Que además, la historia de Paco es la historia de Herbalife. Y es muy divertido ya ver a Paco Pérez, ¿eh? Porque Paco les va a enseñar cómo conoció a la Mark Hughes. Él fue su primer empleado. Cómo Herbalife realmente empezó. Cómo se vendía el producto. Qué hacían ellos con el dinero. Todo. Y es increíble la historia de Paco Pérez. ¿Verdad? Después se salió y se hizo distribuidor. Y ahora es un hombre de éxito. Paco Pérez. ¿Qué día? El próximo fin de semana. 20 y 21. Sábado y domingo. Pero si todavía no eres mayorista, no te preocupes. Solo vas un día. Porque el segundo día solo es para los que son, ¿qué? Mayoristas. Hay además una comida para aquel que ya es mayorista. ¿Verdad? Para que califique a mayorista. Y el que sugi su patrocinador. Vas tú y tu pareja. ¿Te explico? Es decir, si tú tienes un distribuidor abajo de ti. Y hace que él se haga mayorista. Entonces va él a la comida y vas tú. Dos. ¿Cuánto cuesta hasta mañana? 220. Ya si después de mañana cuesta. 350. Entonces, si yo fuera a ustedes, ¿qué haría mañana? El sábado empiezan a las 9 de la mañana. Y termina, pues como ayer terminamos aquí, 5 o 6 de la tarde. ¿Verdad? Y ahora si eres mayorista, vienes también el domingo. Y tienes el entrenamiento de mayoristas. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Asistir, ¿qué? A todos. A todos. ¿Y por qué? Si ustedes son súper inteligentes, súper inteligentes, de un seminario como este, sólo van a captar el 3%. Si son súper inteligentes. Porque los que hacen los súper inteligentes están pensando aquí, pensando allá y nunca ponen mucha atención. Súper inteligentes. Si son inteligentes, normales, van a captar un 5%. Ahora, si son medios sonsos, ahí van a captar más, un 20 o un 30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sonso, ¿qué? Se dice, pues sí, soy sonso. Entonces, va a poner toda la atención. ¿No es cierto? Ahora, si tú eres súper inteligente y sólo captas el 3%, tienes que oír algo, ¿qué? 30 veces, para que te quede, ¿qué? Claro. Si eres de los que capta el 5%, tienes que oírlo 20 veces para que captes toda la información. Quizás si eres medio sonso con 3, 4 veces que lo escuches, ya está. Es la verdad. Esa es la verdad. ¿Me explico? Porque por eso a veces necesitas oír lo mismo varias veces, varias veces, hasta que un día dices, ya entendí que hay que tomar el producto todos los días. Ahora sí lo entendí. Tengo un distribuidor que ya está llegando aquí por presidentes. Apenas hablé con él y me dice, ya entendí ahora sí que tengo que ir a apoyar a mi gente a otras ciudades. Y ahí anda ya. Entró conmigo hace 11 años. Increíble. ¿Verdad? Entonces, los segundos que te da la atención aquí, pues son mínimos. Y pierde el hilo a veces de las cosas. Ahora, si es súper inteligente, además negativo, debe ir peor. Porque en vez de ver la cosa positiva, de que sí puede funcionar, ve todo qué, lo malo que puede pasar. Está buscando tres gatos, ¿no? Como el analista, ¿no? Ay, ah, aquí es así, es como quieren. ¿Verdad? Como un distribuidor que hay en Venezuela, que no es de mi grupo, pero cuando pasó a decir su historia, él dijo, yo era de los que vine acompañando a mi mujer, y se sentó hasta arriba, ¿no? En el auditorio. Y oía que ponían a la gente a aplaudir. Decía, presión psicológica para no sé qué. A bailar, este, emoción de no sé qué. Así, ¿no? Él estaba tomando el seminario, pero todo que, ¿cuáles eran las técnicas de manipulación para la gente? Así, ahora ya es distribuidor. ¿Creen que captó algo de ese seminario así? No le tengan miedo a la repetición. No digan, no, ya lo escuché, es lo mismo. Les voy a decir, ¿por qué no es lo mismo? Número uno, tú estás en un nivel de desarrollo en tu negocio diferente. Para muchos de ustedes hoy van a oír cosas como si a una niña de ocho años le explicara lo que es embarazarse. Quizá me lo entienda bien, pero no es conocimiento útil para ese momento. Van a estar a oír otra vez del embarazo cuando ya esté en el rollo. Diez años más tarde, veinte años más tarde, no sé. Lo mismo va a pasar con ustedes. Va a llegar el momento en que quizá digan, sí, eso de leer esos libros era que, ay, qué buen libro, ¿no? Ya cuando lo leíste, cosas así. Pero ahorita pareciera nada más como que instrucciones vacías que no tienen substancia. Y después se van a dar cuenta, ¿verdad? Que todo esto tenía, ¿qué? La suficiente substancia. Pero tú necesitabas oírlo, ¿qué? Varias veces, ¿verdad? Por eso aquí no hay ningún problema, una vez que ya son distribuidores, en que quieran venir a repetir el seminario, ¿verdad? Ya no tenían que pagar propiamente el seminario, solamente tenían que pagar el batido, ese es que quieren tomar el batido de aquí. ¿Me explico? ¿Con el fin de qué? De repetirlo, repetirlo, repetirlo. Yo voy al mismo seminario que van, por ejemplo, va a estar Mark Hughes aquí en México, el 25 de junio. No se lo pueden perder. El boleto cuesta el equivalente a 300 y algo de pesos. No se lo pueden perder. Va a venir gente de todos lados, de todos lugares. No se lo pueden perder. ¿Verdad? Porque van a ver el que inició todo esto. Mark es una persona fuera de serie, fuera de... No sé si ustedes han conocido gente importante del mundo. Yo una vez tuve la oportunidad de ver el Papa cuando estuve en Puebla, que vino, no sé si era la segunda vez. Una vez cuando andaba yo en los movimientos estudiantiles, tuve la oportunidad de conocer a López Portillo, ¿verdad? Y una vez tuve la oportunidad de ver de cerca también a Salinas de Gortari. ¿Verdad? Gentes importantes que tú les ves como que tienen un halo diferente a los demás. He podido conocer también a Jim Brown, que es de ese tipo de gente. Pero Mark Hughes tiene un halo mucho más grande que toda esta gente que yo les acabo de decir. Que tú la ves y como que te impacta, como que tiene algo diferente. Ustedes van y ven a Mark Hughes en persona, aunque estén en el auditorio, van a ver que este señor tiene algo que lo hace especial, que lo hace diferente. Tiene un carisma especial que deja huella en ti. No importa si eres hombre o mujer. ¿Verdad? Y luego no hay como oír de sus propios labios la visión que él tiene para los productos y el futuro de esta compañía. Es increíble. Miren, parecía que el negocio estaba totalmente estancado en Herbalife en general. O sea, como que no, como que ya había llegado al punto quizá máximo del que ya no daba ni para arriba ni para abajo. Miren, parecía que el negocio estaba totalmente estancado en el mundo. Miren, parecía que el negocio estaba totalmente estancado en el mundo. Miren, parecía que el negocio estaba totalmente estancado en el mundo. Miren, parecía que el negocio estaba completamente estancado en el mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.